Conversando un poquito con Diego, antes de la llegada de ustedes, hablábamos un poco de esta iniciativa del teatro leído, de la posibilidad de... como ese primer plano de la voz, del cuerpo de la voz, y de este ciclo de teatro leído que viene acompañado con estas charlas. Como les decía Natalia, yo trabajo en la Universidad de Quilmes, y a partir de esta conversación, idea, diseño de proyecto, con otra profesora que se llama María Valdés, se organiza este ciclo de charlas articuladas con lo que ustedes están preparando. Es interesante que todos van señalando este tema del encuentro con algo en lo cual ustedes reconocen algo propio. Y también esto que mencionan como la influencia, lo extranjero, lo propio. El recorrido de la literatura argentina tiene como una hipótesis muy fuerte de que tenemos una literatura de influencia hasta la llegada del modernismo. Digo esto porque el primer romanticismo, pensemos en las figuras de los años 30, en 1837, digamos, hay como una mirada de una literatura que se importa, particularmente, digamos, del mundo francés. Pensemos en el primer poema romántico, en la cautiva de Esteban Echeverría, y pensemos en el viaje que él realiza previamente, de toda esa escritura romántica que aflora. Pensamos también, entonces, en ese momento, como en ese contexto previo a caseros, en la constitución de un Estado nacional, y la inauguración de una literatura que se conforma como mirando a esa Europa. Algo de eso sigue como persistiendo, como una entrada posible que nosotros podemos ir conectando en esta conversación. Porque tendríamos ese romanticismo, el primer romanticismo, que es una producción larga que se puede dividir como en un primer momento y en un segundo momento. En el primer momento, donde nosotros podemos ubicar a Echeverría, podemos ubicar a Sarmiento, podemos ubicar a Alverde, por ejemplo, toda esa literatura. Y en un segundo momento, ya más próximo a lo que después va a ser el realismo y el naturalismo, a donde tenemos unos escritores que se suelen llamar también escritores gentlemen, donde podemos ubicar a Mancilla, a Canet, por ejemplo. Fines del siglo XIX. Entonces, tendríamos ese romanticismo con una primera y una segunda etapa, pero también tenemos el realismo y el naturalismo. Esa idea de la posibilidad de dar con eso real a partir del registro literario. Y el naturalismo con una entrada mucho más biologicista, si se quiere. Y ahí yo traje algunos fragmentitos de Eugenio Carvaceres, por ejemplo. Que podríamos pensarlo como un exponente, y que vamos a vincularlo un poco con este tema de la figura del inmigrante. Ahora, la llegada del modernismo, que coincide con el inicio de un nuevo siglo, implica la generación de algo que no parecería tan importado, sino que tendría como una producción propia. En esa línea, nosotros ahora podemos pensar también al tema del zainete, como género que, si bien existió el zainete español, digamos, el zainete criollo, tendría otras variantes. Y esto también nos permite pensar que las conexiones no son tan lineales ni directas, sino que los procesos son procesos que tienen rulos, reveses, idas y vueltas. Y en ese sentido, me parece que es muy fructífero pensar en esta relación donde aún la copia que uno pudiera hacer de un original, de un modelo, en esa instancia de la copia misma, va a tener una variación también. Digo esto porque, por ejemplo, el naturalismo, que nosotros lo pensamos como modelo europeo, como una figura como el Nils Solá, se abocaba por ahí a clases más altas. Sin embargo, acá se va a ocupar de clases más bajas. Con esto que decíamos de la obra de Cambaceres, por ejemplo. Entonces, a partir de lo que dijeron, rescatar estas dos cosas. La idea de una literatura de influencia, de algo que viene de otro lado, pero eso se transforma, algo sucede con eso. Hay una vivencia, hay una apropiación. Todos hablan de una experiencia. De una experiencia, Fito habla de cuando era chico y la experiencia del patio, el tango. Un momento, digamos, de transformación cultural que implica la vivencia de un espacio, digamos, el registro de una palabra, también, de una tonalidad. Ese tema es relevante también en el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Porque todo ese periodo del XX al XX es un periodo donde hay una disputa por las lenguas y por el habla y por las oralidades. Hay una escucha de un montón de registros. Porque los inmigrantes llegaban y hablaban en sus propias lenguas, con sus costumbres, con sus prácticas, y todo eso genera una mixtura propia. Entonces, ahí también tenemos otra línea para ir trabajando. Esto que ustedes no ven, pero que yo veo, que tengo acá, tiene un título en mayúscula que dice Resumen cronológico de la vida desde la obra de Alberto Bacareza. Y entonces, es una presentación cronológica donde va año por año, desde el nacimiento, que es 1888, del primero de abril, y entonces nosotros vemos una sucesión de una producción exhaustiva. O sea, es alguien que tiene una producción desde 1904, que estrena el juzgado, Zainete en un acto, y voy a mencionar el Zainete y los excruyantes de 1911, porque es un Zainete con el cual él gana un premio, ¿sí? Presenta esa obra y gana un premio del Teatro Nacional. Es casi, es preciso, ¿no? El registro del lenguaje. Sin embargo, en 1911 dice, con el Zainete y los excruyantes, gana el concurso organizado por el Teatro Nacional. El libreto fue presentado una hora antes de que venciera el plazo para la recepción de origina. Aparece un dato más, que es como de un matiz distinto, pero que también da cuenta un poco, digamos, de esa situación, de lo que es la entrega de un material para una presentación, ¿no? Y que también eso nos permitiría pensar un montón de series en la literatura de las obras, digamos, bueno, en este caso entregó la obra, pero podría ser también que nosotros pensemos obras no entregadas y luego rescatadas, que es como un universo precioso para trabajar. Bueno, entonces, a ver, la producción que tiene es exhausta. Ahora vamos a ir viendo todos esa sucesión de años, que esto ustedes, digamos, lo pueden ver. Lo que a mí me interesaba de este detalle tenía que ver un poco con la idea de una producción permanente que también tiene en su registro, si yo ya llego a los años, ya para el año 50, antes, en el 44, él publica un libro de poemas que se llama Cantos de la Vida y de la Tierra, ¿no? Un libro de poemas que aparece ya pasado el inicio de esa década del 40. Y en los años de 50, lo que me interesa destacar es el desempeño de él en lugares, digamos, de gestión. Porque en el 50 está en la presidencia de Argentores durante tres años y en el 52 es director del Teatro Nacional Cervantes. Del 20 al 30, podemos pensar que nosotros tenemos una figura de un escritor como Roberto Art. Roberto Art publica en el 26 El Juguete Rabioso y coincide con una novela de Ricardo Guiraldes, ¿no? Digamos, como que son Don Segundo Sombra, ¿no? Entonces, tenemos la emergencia en los años 20 también de las vanguardias de los 20 que nosotros podemos pensar en dos andaribeles que no son estancos sino que tienen relación entre sí que son Boedo y Florida, ¿no? Y entonces, digamos, en toda una circulación de gente produciendo que se ubica en distintas zonas y con distintos acercamientos y aproximaciones y elaboraciones respecto de la ciudad. En ese sentido, por ejemplo, pensemos en el poemario de Girondo de los años 20 del 22, él publica 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Entonces, cuando él titula su libro de poemas 20 poemas para ser leídos en un tranvía, está trabajando con la idea de un lector que atraviesa de un lector que puede tener su libro y leer en el tranvía, es una lectura distinta y la imagen de la ciudad que nos va a proponer Girondo es otra diferente. ¿No? Ahora, ese Girondo coexiste con Art y coexiste también con lo que después va a terminar en el proyecto sur con Victoria Ocampo por ejemplo como imagen, digamos. Sargo tiene un libro que se llama La modernidad periférica que trabaja ese corte temporal y ella habla un poco del tema de las traducciones y de la lectura de la literatura bien escrita o mal escrita. Art tuvo distintos momentos de recepción de su obra. Durante mucho tiempo se pensó que Art era un mal escritor que escribía mal. Art es hijo de inmigrantes. Por eso yo mencioné este tema de cómo digamos un proceso cultural que implica la emergencia de un campo cultural y la educación más la llegada el trabajo y todos estos procesos que se van dando permiten la emergencia de de nuevas de nuevos matices de modelos de escritor. Entonces tenemos a Art que lee malas traducciones de folletines traducidas pero que circulaban la gente leía y consumía. Y tenemos en el caso contrario acá estoy relevando lo que dice Sarlo a Victoria Ocampo que viajaba con las vacas en los barcos con los vellidos que los traían pero que ella era hablante del francés y escribía en francés. Entonces todo eso coexiste en esa misma época. Y eso también lo podemos conectar con esto que aparece en el documental de el desprecio por un género menor por algo que se consideraba género chico y de cómo eso digamos se puede entender en función de bueno quiénes son los que están diciendo eso por qué motivo ¿no? Qué valoraciones y qué apreciaciones y qué representaciones se ponen en juego con eso eso por un lado y en este corte que yo quería plantearles como estos grandes cortes como para ir pensando después la obra porque ustedes la obra la van a trabajar la van a leer Pito ya tuvo varias puestas este corte que estamos haciendo que empezamos con el Facundo leímos algo en la sangre leí mencionamos a Girondo mencionamos a Victoria Ocampo el escenario de los 30 con lo que va a significar la emergencia de un periodo crítico del 29 a raíz de la caída de la bolsa el golpe militar implica en algún punto el inicio de lo que se llama los ensayos de interpretación nacional de indagación nacional en los años 30 por ejemplo en el 31 Scalabrini Ortiz escribe El hombre que está solo y espera entonces ya en el 30 tenemos otro corpus literario que también aparece pensando la figura del inmigrante en otro contexto distinto con otras apreciaciones porque esto que ustedes trajeron en escena de pensar la Argentina como tierra de promisión ¿no? que es una idea también motivadora para poder ir hilando hay en los años 30 un ocaso de esa idea hay como un momento de opacidad y de entender que ese proyecto quedó trunco no era entonces ahí tenemos la producción de la deografía de la pampa del año 33 de Martínez Estrada y tenemos la producción de El hombre que está solo y espera ¿no? de un hombre solo de un hombre digo la ciudad con hombres en la calle no con mujeres digamos hay una mirada desoladora lo que a mí me interesaba traer de esa década del 30 es claro el ocaso de un proyecto que se ve como esa tierra de promisión que tiene un momento de cierre en los 30 y que viene también de esto que planteábamos de la confluencia de modelos distintos que señalábamos en los años 20 con la producción por ejemplo de Girondo y de Victoria Ocampo del inmigrante en permanente movimiento ¿no? o sea que la está buscando que aunque no que está activo que no desiste en su en su búsqueda y en su objetivo también el tema de estas mujeres que aparecen ahí accionando como van llevando la acción y el caso de Paloma que aparece mencionado como muy tenuemente y no está expandido el tema del trabajo en la fábrica ¿no? se menciona simplemente en una línea y hay algo también con el cambio de vida que una vida anterior y una vida nueva que ella inicia cuando llega al conventillo Paloma es un personaje que tiene esta posibilidad como de interpelar a Villa Crespo ¿no? el nombre de ese personaje además Villa Crespo y retornando al tema del tango de cómo aparece un tango escrito por el propio autor dentro de la pieza Atorrante y Atorrante y cómo aparece también la idea de él un poema dedicado al barrio lo que necesita el lugar de la recitación incluido dentro de esa textura de la trama de la obra y uno puede rápidamente en una lectura inicial ver la cantidad de producción que él tiene en la obra entonces esto que menciono porque ustedes después pueden consultar la biografía de él en la web pero me parece un dato relevante en cuanto a la vigencia de una producción de un género que se pudo sostener en un tiempo también porque si esas obras se realizan eran porque había un público digamos y ustedes también hablaron de eso Zule Sunilda habló digamos de la producción que ahora están haciendo en Navarro para hacer una apuesta del conventillo de la paloma en particular esta obra que es del año 1929 tiene puestas esa es la primera apuesta pero tiene a partir de ese año sucesivas nuevas puestas en otros contextos de encuentro de la gente y de circulación y también de actualidades que es otro de los temas que ustedes también trajeron en la primera participación que tuvieron porque Marcelo dice bueno es la primera vez que hago Zainete Alba dice bueno yo ahora estoy acompañando a Fito pero lo acompaño desde este lugar desde la asistencia pero no es que tenga una vasta experiencia ¿no? sin embargo volvemos a esto inicial que es el reconocimiento de ciertas formas verbales de ciertas palabras de ciertas prácticas situaciones que hacen posible el acercamiento la mediación ahí en el año 44 yo lo que mencionaba era la edición de su libro de poemas cantos de la vida y de la tierra y mencionaba ya en los años 50 el lugar que lo ocupa también en la presidencia de Argentores y frente al Teatro Nacional Cervantes que también es un dato relevante para pensar porque digamos uno en los lugares donde va produciendo puede ocupar distintos roles de gestión de política cultural de trabajo esa vasta producción que él tiene también implica si nosotros pensamos después en el trabajo teórico de sistematización de una obra podemos pensar dos variantes primero ¿qué significa el concepto de obra en relación a la figura del autor? ¿cómo dialogan esas dos cosas? y por otra instancia ¿cómo es el trabajo del teórico que va a recopilar esos materiales y proponer estudios para reflexionar para hacer un estudio crítico sobre la obra? en esta edición de Corregidor que es una edición que se titula Alberto Bacareza Teatro Tomo 1 recogen un conjunto de obras que son Los Escruyantes que es la que les hablé de 1911 Verbena Criolla Tu cuna fue un conventillo Juancito de la Ribera y El conventillo de la Paloma entonces se está trazando un arco desde 1911 con Los Escruyantes y ya corriéndose luego hacia el 20 con el Tucuna fue un conventillo llegando hasta la puerta de la década del 30 ¿sí? en este libro en este libro en la parte final hay un pequeño artículo de Jorge Dubati que nosotros lo vamos a ver también en el documental y él titula esta participación diciendo Notas para la clasificación del teatro de Alberto Bacareza y menciona justamente que una de las dificultades para el estudio crítico de la obra tiene que ver con que algunas de esas obras son inallables que no se encuentran digamos esos materiales entonces habla de la sistematización de una cantidad de obra entonces él menciona esas dificultades y menciona también respecto de los estudios previos de cómo se focalizó un poco la amplitud de la obra de Bacareza que él trabajó con Sainete que trabajó con cuestiones más nativistas entonces él va a señalar eso también como otro problema de la crítica la podemos pensar en relación también con la vigencia de una obra que ha tenido distintas puestas a lo largo de distintos cortes temporales es del año 29 de abril de 1929 en el Teatro Nacional y la edición acompaña un dato además en el tema del prólogo dice en la hoja derecha prólogo a el conventillo de la paloma por Alberto Bacareza y en la nota pie dice el prólogo fue escrito para la reposición que se realizó en el Teatro Presidente Alvear con el siguiente reparto en este prólogo leemos en las primeras líneas esta conexión con las damas y los caballeros ¿verdad? señoras y caballeros otra vez tras largos sueños con su embrujo y su veleño vuelve el zainete porteño alegre y sentimental como en sus noches mejores abordar viejos primores y a reavivar los colores de la gama natural y sin forzadas posturas ni desteñidas figuras de ajenas literaturas tornan humanas y puras a reír sus travesuras y a llorar sus desventuras las 25 criaturas de la farsa universal Buenos Aires la abnegada ciudad abierta y bien amada dio albergue de su fe a cuantos a ella vinieron y a poco andar se fundieron en su crisol y así fue como a la luz de la tea del trabajo y de la idea la lejana gran aldea de los sueños de Cané se tornó proficua y pingüe cosmopolita y bilingüe hasta ser hoy lo que se ve y pues que a requisitoria de la afluencia inmigratoria mezcla sus voces la euforia de la perla y el cantar en la gracia del remedo hurdió su trama y su enredo el zainete popular y tal fue que en esta hora ciertamente constructora pero un tanto olvidadora de lo que ha sido y pasó cabría en su afirmativa decir claro y bien arriba que el zainete no deriva de la frondosa inventiva puramente intelectiva sino de la fuente viva que aliento y fuerza le dio y sigue a mí me interesaba leer este prólogo porque me interesaba partir de ahí y tomar algunas palabras claves sobre las cuales vamos a ir trabajando y un poco lo que vinimos diciendo tiene sintonía con esto ¿no? la idea de una Buenos Aires que está en plena transformación ¿no? en el inicio aparece la presentación de bueno la llegada de este evento que llega el zainete y rápidamente en la tercera entrada aparece la figura de Buenos Aires Buenos Aires con los brazos abiertos que recibe a toda esa gente que ha llegado pero que al mismo tiempo implica y lo dice en uno de sus versos y así fue como a la luz de la tía del trabajo y de la idea la lejana gran aldea de los sueños de Cané se tornó proficua y pingüe cosmopolita y bilingüe esto nos lleva entonces a pensar la figura del inmigrante y los procesos de transformación de una ciudad que recibe tras largas y diferentes oleadas inmigratorias digamos la afluencia de nueva población nosotros podríamos pensar una plataforma extensa que yo quiero hilar desde el Facundo de Sarmiento en el Facundo de Sarmiento recordemos que el Facundo se publica en formato folletín que aparecen en el año 45 y después para hacer un libro y que la inventiva y la búsqueda de Sarmiento con la escritura del Facundo tiene que ver en principio con su ejercicio de la escritura y de la pluma respecto de lo que significaba para ellos el gobierno rosista y su estaría como exiliado en Chile entonces él publica en folletines en el Mercurio esas pequeñas presentaciones a donde va a hablar de Facundo pero habla de Facundo porque quiere hablar de rosas ¿no? a mí me interesaba partir en el capítulo 1 que se llama aspecto físico de la República Argentina y caracteres hábitos e ideas que engendra dice así el continente americano termina al sur en una punta en cuya extremidad se forma el estrecho de Magallanes al oeste y a corta distancia del Pacífico se extienden paralelos a la costa los Andes chilenos la tierra que queda al oriente de aquella cadena de montañas en el occidente del Atlántico siguiendo el río de la Plata hacia el interior por el Uruguay arriba es el territorio que se llamó provincias unidas del río de la Plata y en el que aún se derrama sangre por denominarlo República Argentina o Confederación Argentina al norte están el Paraguay el Gran Chaco y Bolivia sus límites presuntos la inmensa extensión del país que está en sus extremos es enteramente despoblada y ríos navegables posee que no han surcado aún el frágil parquichuelo el mar que aqueja la República Argentina es la extensión el desierto la rodea por todas partes y se le insinúan las entrañas la soledad el despoblado sin una habitación humana son por lo general los límites incursionables entre unas y otras provincias allí la inmensidad por todas partes inmensa la llanura inmensos los bosques inmensos los ríos el horizonte siempre incierto siempre confundiéndose con la tierra entre celajes y vapores tenues que no dejan en la lejana perspectiva señalar el punto en que el mundo acaba y principia el cielo entonces me interesaba traer a escena esta idea de que el desierto despoblado y que el mal que aqueja a la República vista en esta contexto de sanificación es la extensión ¿no? sabemos que el sintagma de civilización y barbarie que podemos pensar en relación al Facundo y a la inventiva de Sarmiento va a ubicar los civilizados y los bárbaros en alguno de los dos ejes lo que me interesa de ese sintagma es pensar que como se ve al otro y a quien se ubica en el lugar de lo bárbaro o lo civilizado es una matriz que nosotros podemos pensar como una matriz como si tuviéramos unos lentes y para ir mirando en distintos momentos de nuestra historia como se reacomodó esa mirada respecto del otro a quien se lo ubica en lo bárbaro o en lo civilizado y quien está en su lugar en la denunciación ubicando en esos lugares entonces partimos de este tema de que Sarmiento dice bueno el problema es la inmensidad el desierto el desierto para los románticos de la primera era es un desierto vacío desprovisto de indios ellos o sea en el caso de la vuelvo a la cautiva el desierto digamos se piensa despoblado de esos salvajes la mirada hacia el indio es una mirada negativa ahora el proceso digamos que va desde fines del siglo XIX hasta la década del 30 implica un conjunto de políticas que se van a articular para poblar este este país despoblar esta primera afirmación que traigo de Sarmiento con esta idea del desierto y lo vacío y que hay que poblar y que hay que traer manos que trabajen con la idea alberdiana de gobernar y poblar ¿no? la extensión digamos de cómo abonan esas ideas en un proyecto que piensa a una argentina que debe recibir gente para que venga a trabajar y construir ese gran país nosotros después con esa matriz podemos pensar un corte temporal que podemos extender hasta los años 30 hasta 1930 ¿por qué? porque las oleadas inmigratorias digamos que tenemos a fin del siglo XIX podríamos pensarlo como un primer movimiento una primera llegada y eso va a continuar tenemos el centenario ¿sí? 1910 y después tenemos un proceso que va de 1910 a 1930 ¿por qué hago ese corte? porque en 1929 con el crack de la bolsa en Nueva York implica digamos una caída que va a tener un impacto a nivel mundial no simplemente en los límites del territorio donde sucede eso también implica para nosotros conectar otra variable estrictamente o más específicamente no estrictamente de contexto político que tiene que ver con el orden conservador que nosotros podemos pensar hasta el año 16 y el inicio de los gobiernos radicales que irían del 16 al 30 o sea el 30 sería un corte importante ¿por qué? porque en el año 30 es el primer golpe militar en nuestro país pero además es batado también a este tema de lo que sucedió en el 29 con el crack de la bolsa y esto lo traigo también porque la obra de Bacareza es del año 29 ¿sí? entonces estamos pensando a partir del prólogo vuelvo entonces a la hilación que hicimos partimos del prólogo en ese prólogo aparece la figura del Zainete aparece la idea del inmigrante y del crisol y esta idea de inmigrante es una idea que tiene que ver con la afluencia de oleadas son inmigratorias que en distintos momentos de nuestro país refirieron a procesos sociales y culturales y políticos que pensaron el país de determinada manera esto que mencionamos de la inmigración de un género es algo que yo rescate de esta primera parte y después en otra parte de la charla seleccioné otro fragmento que tiene que ver un poco con esto de las puestas de una obra en relación a un público a los actores a la producción y al trabajo y a la palabra entonces tendríamos como dos etapas y entonces el pasaje del Zainete al grotesco el pasaje de lo cómico a lo trágico ¿no? como podríamos tomar como grandes patrones como para ir pensando por eso leímos primero esa didascalia del primer cuadro con el tema del patio un ejercicio lindo para hacer puede ser también trabajar con todas esas didascalias y ver cómo va apareciendo ese patio permanentemente ¿no? algún ejercicio de lectura también interesante de cómo el patio es el escenario abierto donde están esos personajes y que se los presenta en lo que le llamó Marcelo todos haciendo algo ¿no? esto que había aparecido también de la no inacción la movilidad permanente el traslado la búsqueda hay algo que me interesaba de esta parte que tenía que ver con estas dos puestas la de Graciano y la de Doria de cómo aparece ahí esta reflexión de cuán difícil o cuán fácil fue a qué los motivó qué trabajo tuvieron que hacer entonces Graciano dice bueno me costó más que que di por rey ¿no? entonces habla digamos de como una suerte de la necesidad de un paratexto de algo de dónde apoder agarrar eso ¿no? y me parece valioso ese testimonio porque trae un poco a escena esta cuestión de la de la dificultad pero no como algo que detiene que impide sino que él confiesa la necesidad de trabajo que le llevó esa pieza ¿no? hay algo valioso en ese testimonio aparecen digamos la hija y el nieto también contando un poco la recepción por parte de quienes ponen en circulación la obra de Alberto Bacareza y después aparece Doria también y que él habla de este tema de como el legado ¿no? la tradición podríamos pensarlo una tradición y un legado a otras generaciones y en ese caso podemos pensar un poco la figura del Teatro Cervantes del Teatro Nacional Cervantes podemos pensar este tema de la formación de nuevas generaciones y la idea volviendo a lo que habíamos planteado al principio la idea de obra y de autor y de cómo determinadas obras se transforman en clásicos y que acá aparece también la palabra clásico y que vuelvo en ese sentido a poner en escena el libro ¿no? Corregidor saca un tomo de Bacareza junto con otros tomos porque bueno pasa a ser parte de un clásico ¿no? y eso no significa que la obra esté cerrada en sus posibilidades ni de realización ni de recepción porque si hablamos de la estética de la recepción donde piensa un lector activo la obra se va a completar con esa otra arista necesariamente ¿no? con esa escucha también de ese tema de la idea del legado y de de dar a conocer de acercar de poner en circulación de trabajar con eso habla Felipe Piña respecto de las nuevas generaciones ¿no? entonces me parece que ahí hay algo valioso en el documental que explora esa esa beta y que también los años los 80 y el bicentenario también son esos números redondos donde aparece como esta revisita del material entonces tenemos eso por un lado y por otro lado este tema de como una constante la idea de clásico de un texto que se va revisitando por distintas razones y a veces coincide con estos cortes digamos como muy particulares también pensaba un poco en el tema de si podemos pensar gradaciones matices en esas oralidades que aparecen y matices o gradaciones de entendimiento si hay algún alguno de esos lenguajes que se entiende más que otro o donde uno porque también ahí pensamos la figura del espectador ¿no es cierto? la cercanía del espectador ¿a dónde pondríamos al que tiene el lenguaje más enrarecido que no puedo decodificar porque no puedo entender cómo está componiendo las palabras? hay algo lindo que aparece en la anécdota de Mercedes y él dice bueno ella dice fui con unas amigas y nos encontramos con mi papá y mi papá empezó a hablar raro y yo le decía papá ¿por qué hablas así? y bueno y entonces después mis amigas entendieron lo que estaba haciendo y empezamos todos a conversar aparece esto lúdico que dice Miriam ¿no? como la posibilidad de incorporar al otro en ese juego de lenguaje ¿no? para él claro pensaba eso en el ejercicio de la palabra puesta en escena ¿no? porque va a tener un protagónico y otro tema que pensaba también es cómo en este contexto actual hoy 2018 tenemos un recorrido de otras escenas donde se piensa en un espectador en un espectáculo y alguien que va a ofrecer ese espectáculo o a interactuar con ese espectáculo poniendo en juego la palabra el tema de la escucha de la voz por esto lo pensaba un poco también en los procesos que se vienen dando de ciclos de lectura en el campo de la poesía por ejemplo digamos ir a escuchar una lectura de poesía escuchar lectura de narrativa pensaba en los ciclos de teatro leído que se hicieron ahora en el Cervantes el año pasado digamos que esos también son datos relevantes del contexto ¿no? de cómo circula determinada obra con determinada propuesta con determinados elementos puestos en juego en el tema de la afluencia de público al inicio mencionamos bueno la obra se estrenó en el 29 fue una obra que superó las mil funciones y eso es un datazo relevante y que lo conectamos con esto que fuimos hablando de la ampliación de ese campo cultural de esa posibilidad de acceder de cómo digamos más allá de lo que venimos señalando de cómo se fue conjugando esa recepción y llegada de esa inmigración y de las generaciones posteriores digamos fue un periodo de ensanchamiento de esa obra y este tema del público también lo menciona Graciano en su puesta de los 80 él dice bueno no podíamos estrenar otra nueva obra porque seguían las funciones y también lo menciona Dubati respecto de la puesta de Doria entonces ahí hay algo también de la tradición de lo que significa la afluencia de un público que tiene ciertas prácticas para poner en juego esto que mencionan respecto de las condiciones que se preparan para que puedan llegar los inmigrantes refiere a esa ley de 1875 refiere a garantizar la llegada y tener un lugar a donde quedarse y tener un boleto para poder dirigirse al lugar de trabajo en la página educar hay una serie de fotos yo acá tengo los epígrafes porque no los puedo insertar pero es interesante ver algunas imágenes el epígrafe de esta foto dice patio de un conventillo los conventillos casas de inquilinato era la única forma de vivienda accesible para los más pobres surgieron al adaptarse las antiguas casonas de las familias en la zona sur de la ciudad las condiciones de vida eran de hacinamiento y una absoluta falta de higiene debido a la inexistencia de servicios sanitarios esa imagen es de 1907 tiene fecha el año 1907 es relevante porque va a haber una huelga importante ahora vamos a ir a eso esto que mencionábamos un poco de las de las condiciones también de cómo finalmente se concreta la llegada de los inmigrantes y de lo que se esperaba de ellos en cuanto a mano de obra para pensemos que nosotros en los 80 tenemos la configuración de un modelo de argentina como proveedora de materias primas con el tema del campo y la producción del campo sucede que la posibilidad de la llegada de los inmigrantes para la inserción real en el campo tiene que ver también con condiciones reales de que ellos puedan administrar la tierra digamos había todo un sistema de detenencia de esas tierras digamos que pensemos que venimos de las campañas del desierto digamos y de quienes se quedaron con esas tierras que eran las clases más terratenientes entonces entonces el tema es que finalmente la población ahora tengo unos datos acá que les puedo compartir la población que llega se termina alojando más como en las en las zonas cercanas al puerto en vez digamos y como la modernidad es que el hijo le pega también ay Villacrespo ay a qué tiempo que se ve Marcelo lees la didascalia cuadro 1 pintoresco patio de un conventillo en Villacrespo dos puertas practicables en cada lateral y tres en el foro la del centro da a la calle entre los laterales y el foro espacios libres que dan acceso a los otros patios es del día derecha e izquierda las puertas del público aparecen seriola tocando la guitarra junto a la primera puerta doce pesos avivando el fuego de un brasero cerca de la misma puerta don José peinándose frente a un pequeño espejo que cuelga del contramarco de la segunda don Miguel se pasea fumando por la escena derecha sin dejar de mirar a la puerta del foro izquierda la turca Sofía lava y tiende sus ropas en una soga que cruza frente a su puerta pueden pasar algunas vecinas desde la calle a los patios anteriores venimos hablando fuertemente de este tema del patio como lugar de encuentro creo que en la partecita que vimos del documental también aparecía y hay algo de lo que sucede ahí con esa apuesta y como espacialidad que en el Sainete que también vimos en el documental y venimos reseñando este tema de la doble vertiente de algunos sectores que piensan bueno es un formato importado que se adapta o es algo que bueno que se va adaptando y cómo se conecta eso con la inmigración y las distintas lenguas el trabajo en lo espacial con la centralidad del patio es un detalle que luego se va a ir modificando en el pasaje de lo que va a ser el pasaje al grotesco Pelletieri es el teórico Baldo Pelletieri tiene una clasificación que menciona como en tres estadios él habla como de fases y él menciona una primera fase con el Sainete como pura fiesta y el conventillo estaría dentro de esa primera vertiente el Sainete tragicómico como una segunda fase y la tercera fase ya el grotesco trágico